Si no habías Es como si estuvieras mal Si al final Te escribo para conectar Porque quiero verte acá Sin desesperar Mientes cuando dices Que ya es el final Si pasó Hay tiempo para remediar Porque mira sin mirar Podríamos soltar Bueno muy bien la cara loco Vamos vamos La rompieron Ahora la rompieron para ustedes todas Vamos 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 Vamos